Bueno mi gente Aquí vamos a ver la pincha del pichoncito Así fue como pasó la película Ahí entra el pichón Ahí lo trató de seducir Pero como vio que lo estaba molestando Rápido lo dejó tranquilo Y fue para su cajón Ahí pueden ver el pichoncito Entrando y saliendo del cajón Enseñándole el camino Ahí Ahí se demora Ya el pichón lo que se pasó fue todo el tiempo haciendo eso Entrando y saliendo Llamando Pero el palomo va a hacer una media Y vamos a correrlo Hasta que se para delante Este es un misterio real Ahí pueden ver todo lo que pasa Ahí el palomo ya estaba lo que va a poder subir A ver si es aquí que sube O hay que seguirlo pasando Ya el pichón cuando vio que él se acercó Se quedó tranquilo adentro llamando Vamos a ver Ahí subió para lo mismo Y pues nada Ahí terminó su historia Fecha Y hora Y ahí vieron que mi pichón nunca salió molestando fuera Bueno mi gente Le doble del día A este pichón no le tiré la puerta Llegó hace ni 15 minutos Salí al AMSCO Y cuando yo era ahora Allí estaba el tipo trancado Esto parece un palomo sur al blanco Macho Ahí está el niño ahí Vamos a ver esto El color Quieto ven Quieto 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 Asural y blanco Sin pintar Yo creo que este es de Alberto Porque él me llamó cuando yo cogí el de por la mañana Para ver si eres de él Pero no eres de él cuando le mandé la foto Este debe ser el de él Porque este es colvado Así que ya ustedes saben mi gente Es un palo y blanco colvado El primero para Para este pichóncito Cambio y fuera mi gente